Como siempre en el Centro Cultural Recoleta vale la pena ir y vamos a ver como les conté ayer y hoy Albino Fernández, Albino fue íntimo amigo, discípulo de Spilimbergo y vamos a ver que nos cuenta de la historia de este gran artista argentino El Centro Cultural Recoleta Bueno y estamos con Albino Fernández, Albino fue íntimo amigo de Lino de Spilimbergo a ver como fue la historia con Spilimbergo Es un lugar discípulo y gran amigo de Spilimbergo, de toda la vida o sea, yo lo conocí en el año 46, quiere decir que ahora justamente son 50 años que lo conocí y siempre lo seguí, fui ayudante de la Universidad de Tucumán y además lo seguí siempre, o nos escribíamos cuando no estábamos en el mismo lugar así que tengo muchos recuerdos de él Sobre todo, una cosa que es muy importante es el concepto de vida que tenía Spilimbergo por ejemplo, nosotros sabemos de los títulos de nobleza, cóndes, etc. y hay un título de nobleza que es maravilloso, que es el de labrador el labrador era el hombre que realmente abrió un surco, plantaba una semilla y esperaba recoger ese fruto, eso era Spilimbergo él abrió un surco en su vida y en la vida de muchos discípulos de él o sea, los incitó, les hizo plantar la semilla del arte para después cultivarla y divulgarla porque lo importante es no solo hacer las cosas para uno sino para la comunidad ese es el sentido humano que tenía Spilimbergo en toda su obra se refleja eso no lo hacía para sí no era una ególatra, todo lo contrario lo hacía para que todo el mundo participara de eso y él lo hizo enseñando a muchos discípulos que hoy son primera figura del arte nacional y además cultivando la amistad de poetas, de escritores, de seres realmente como los mozos de café sobre todo en la época que vivió con nosotros en Tucumán donde los mozos lo llamaban maestro pero maestro no porque entendían de arte por la personalidad de él una personalidad fuerte él, que cuando entraba en las clases, en la escuela todo el alumno no necesitaba como ahora que necesita un celador o un personaje que esté cuidando el orden no, se imponía solo la presencia de él que era muy importante era tan fuerte su personalidad que irradiaba y después cuando corregía no era él decía esto está mal no, 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 mi hijo así no esa era la expresión de cariño hacia ese ser que era un álbum que podía haber sido su hijo o no pero él lo trataba como si fuera hijo Albino de Spilimbergo cuéntame algo de la historia de Spilimbergo él estuvo también en Córdoba, Tucumán no, él primero, bueno lógicamente en Buenos Aires después estuvo en San Juan porque él fue empleado de Correos como muchos artistas nuestros que fueron empleados de Correos y administrativos sí, sí y luego, bueno desarrolló su mayor labor en Buenos Aires, por supuesto después sí viajó por el interior del país estuvo en Bolivia, inclusive pintando algunas cholas y la última labor digo yo, la última compositiva como en la enseñanza la hice un Instituto Superior de Arte de la Universidad de Tucumán ¿no? que eso empezó en el 48 y estuvo hasta el 52 yo estuve con él allí hasta el 50 después me vine por los asuntos familiares que tenía acá ¿no? pero después cuando él vino nos encontrábamos siempre en su taller ahí en Guairá y Avenida Fores y bueno yo le llevaba mis trabajos para que los viera para que me siguiera corrigiendo Alvino, usted comentaba estábamos comentando con el nieto de Spillimbergo con Leonardo el tema de la posibilidad de que la gente se acerque a la fundación y usted tiene algunas ideas al respecto yo creo que puede haber muchas ideas que se van generando con el tiempo ¿no? o sea, primero es el reciclaje de la casa que brinde la suficiente comodidad no solo para mostrar por etapas las distintas obras de Spillimbergo sino también en otra sala la de los discípulos de que se han destacado dentro del arte argentino así como va a estar instalada la biblioteca que era muy importante la biblioteca de él cosa que la mayoría no lo sabe pero que sí él leía muchísimos y te digo más esto es uno de los pocos que ha leído a un filósofo a Bento Fale un filósofo del siglo XI del siglo XI del siglo XII ¿no? y nadie la conocía y hizo dibujos para ilustrar eso que es fabuloso ¿no? nosotros lo mostramos en la gran exposición que se hizo en Tucumán en 1949 que fue la exposición más importante que se ha hecho de Spillimbergo porque después se hizo después su fallecimiento en el Museo Nacional pero era muy pobre en relación a aquella lógicamente vivía él él hizo la selección de las obras y después las expusimos a Esmeraldo Pantoja un gran discípulo y gran pintor esto del norte y yo fui los dos encargados de la muestra ¿no? Albino posiblemente como decíamos también con Leonardo en la nota anterior nosotros estamos como expectantes ¿no? para tener realmente una retrospectiva fuerte de Spillimbergo se tiene que hacer no se tiene que hacer parcialmente una gran exposición de a ver que toda la obra de él en general yo puedo decir que toda la obra es importante porque cada uno tiene un mensaje pero hay que hacer de una selección porque necesitaríamos dos museos nacionales para ponerla toda ¿no es cierto? una gran gran producción como decimos ahora muy buena producción y no solo muy buena esto sino esto constante o sea a través de la obra se ve inclusive la evolución de él no solo como artista sino como personaje humano que vivía todo el estado social yo cuando se inauguró esta muestra hablé de que por ejemplo en un momento dado se hizo una manifestación en Tucumán porque se había recuperado el resto de obrero aguirre que había sido asesinado y ahí cabezando la manifestación estaba él con un gran escrito comprometido claro se comprometía con sus ideas o sea pero no ideas políticas ideas sociales ideas humanas que es lo que importa porque uno puede estar de acuerdo no con determinada filosofía pero primero respeta al ser humano te das cuenta que piensa como piensa primero hay que ser como persona que lo dice muy bien Leonardo da Vinci ahí la vas a encontrar la frase en lo que yo escribí ¿no es cierto? Albino no podemos leer todo lo que escribió pero vamos una tengo medio minutito una frase de algo de lo que escribió mira cualquiera puede ser la de Bruguetti que fue un gran pintor un gran músico que es la primera frase que está por allí ¿esto es? no, acá no, no, eso es a ver léala, léala bueno, dejá ah bueno ponga así los anteojos formamos sí, acá está tranquilo bueno, la frase la frase sería formar un carácter y una conducta lleva años y Spinnenberg en su juventud leía y asimilaba los conceptos humanos de Alma Fuerte y Faustino Bruguetti pintor, compositor músico y pensador de su libro Con el alma publicado en 1924 extraigo este pensamiento el hombre vale por lo que representa por sus obras por los ideales que sustenta por sus actos en relación que aporta a la humanidad es realmente un retrato de Spinnenberg muy bien con eso cerramos ¿qué le parece? parece bien bueno, gracias Albino y gracias a la humanidad a la humanidad Gracias por ver el video.